como foro y una ciudad que está en el pecho de los que se mueven a los que no muy bien como todos quedan sin tesorio en sinar como que eran dos cinco líneas en este como que no es igual vale aquí tengo un plazo de truco para un truco para modelar el hidra vale vamos a dejar el láser hidra vale bueno tengo que hacer darle a solos sin ayuda también vale el sol sin ayuda y es fácil hacer el truco para un plazo de truco ahora vamos a dar los líneas las actividades o actividad enmarcada y nos vamos a carrera probática vale la misión es esta valente jet trans son trans son vale yo pondré la actividad del vídeo vale para tanto para play 4 que para play 5 y iniciamos la misión no se me ajuste vale comenzar ahora aquí cogemos el coche ya hemos veado vale yo tengo este este color le queda bien al hidra vale me gusta este color con la rueda de f1 también hago poner hidra vale se nos coloca a todos del coche vale la rueda de f1 el color le damos yo voy a coger este coche vale le damos a que chica con firma ajuste y listo para jugar vale iniciamos la misión esperemos que cargue y luego tenemos que esperar que coja vale en la misión ya cogió pasado por el punto control vale por el punto control y la morida más triángulo a reaparición y ahora apareceremos con el litra ya ha moldeado vale mira que chulo líder está seguro la verdad me gusta me gusta el color y la rueda de f1 ahí está la rueda también bueno entonces ya todo valiente yo soy todo apoyado en el canal un link que sale muchísimo no olvides suscribiros más tuve sin con línea valiente en fin a la rueda de f1 y nosotras es que no ignoro... ¡Suscríbete al canal!